le damos en entendido y estamos en lengua materna español de tercer grado y vamos a trabajar el día de hoy en la página número ciento dieciséis de nuestro libro que se titula la sesión número seis a toda acción de consecuencia. Hola Mildred, ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo amaneció? Bien, bien, ¿Y usted? Bien, ¿Qué bueno? Muy bien, vamos a comenzar y les pregunto a ver quién me ayuda a responder la primera pregunta. Dice, ¿Escribe una situación en la que tus acciones generaron una consecuencia sobre otra persona? ¿En cuál página es nuestro? Ciencias dieciséis, uno uno seis. ¿Y a qué me refiero con esta primera pregunta? Bueno, voy a poner yo mi ejemplo. Cuando yo era niño, en la casa, había una telera de pan bimbo, y yo me comí la mitad, y cuando me preguntó mi mamá, yo le dije que fue mi hermana, y regañó a mi hermana. Por mi acción, le afectó a la otra persona. Yo hice algo, y dije que la otra persona fue, y a la otra persona la regañaron. ¿Ustedes qué han hecho? Que lo que hayan hecho, le haya afectado a alguien más. No he hecho nada. Una vez me cayó agua, y se me cayó tantita, y le he hecho la culpa a mi hermano. ¿Y a quién regañaron? A nadie. ¿Y no le dijeron nada a nadie? ¿Y quién recogió el agua que se tiró? Mi mamá. Bueno, entonces, ahí lo que ocurrió fue que tu acción de tirar el agua, la consecuencia fue que tu mamá la tuvo que limpiar. Si tiraste el agua, se tuvo que recoger, pero tú no la recogiste, la recogió otra persona. ¿Alguien que tenga otra situación donde le haya afectado a otra persona? No de travesuras, puede ser de otra cosa, de que hicieron un pastel y invitaron a personas y las otras personas se lo comieron o regalaron, no sé, unos suéteres que ya no usaban y otros niños los usaron, unos primos, lo regalaron a alguien más. Algo que les haya pasado de una acción, o iban en la bici y por accidente atropellaron a otra persona y la otra persona pues tuvo que, este, se cayó, o no sé, a ver, díganme. Maestro, yo. Adelante. Es que cuando yo, cuando yo estaba en el sillón, mi primito tenía un vaso y yo lo quebré, le eché la cúpula y siempre ya no lo dejan a los brazos, digo, de vidrio. ¿Y qué le hicieron a tu primito? Ya no le dejaron agarrar vasos, ¿verdad? No, ya no, maestro. Maestro. Mande. Yo le regalo la ropa que ya no me queda una niña. Ajá, muy bien. Esa acción tuya genera una consecuencia sobre la otra niña que, pues, va a estar abrigada, se va a sentir feliz porque tiene ropa que puede usar para el tiempo de frío o para el tiempo de calor. Muy bien. ¿Alguien más ha hecho algo que le haya afectado como consecuencia a otra persona? Lo que sea. ¿Nadie? Profe. A ver. Yo también le regalaba ropa a una niña. ¿Sí? ¿Y la otra niña? Para una niña. Ah, muy bien. Bueno, entonces, vamos a escribir porque lo fue. Dime. Yo una vez le vendí una chuta a un primo y se los dejé en 30 y me salieron, me salió debiendo 10. Ah, qué caray. Tú por dárselos baratos, ¿verdad? Sí. Bueno. Vamos a escoger una acción y la vamos a escribir y vamos a anotar la consecuencia. ¿Qué podemos escribir? Algo que hayamos hecho. A ver, díganme. O cada quien quiera anotar la suya. Ahí les va. Una que todos, una que todos estamos haciendo ahorita. Acción. Estamos, bueno, tomamos clases en línea. Eso lo estamos haciendo todos. Esa sería la acción. Si tomamos clases en línea, ¿cuál es la consecuencia? Ninguna. 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 Entonces, es Dios, quise estar aquí en las clases en línea. Aprender cómo leer. Aprendemos más cosas. Cosas. Si estamos en clases, aprendemos. O no aprendemos. A lo mejor no aprendemos. Nada más estamos aquí viendo la computadora o viendo el celular. Esto yo la puse como si lo estuviéramos haciendo todos. Si ustedes tienen algo que quieran tener. No te escuché bien. Hay otra consecuencia. ¿Cuál? Que casi todos no estamos en clases. Ah, por eso estamos en clases en línea, ¿verdad? No estamos en clases. Ojalá y ojalá y a mero nos vayamos al salón. Mientras tanto, hay que cuidarnos para no enfermarnos y después no ir al salón mal. Yo ya quiero entrar a la escuela. ¿Mande? Yo ya quiero entrar a la escuela. Sí, todos ya queremos ir. Ya son muchos años. Pues ustedes están ahorita en tercero. Desde primero no van a la escuela ustedes. Profe. Dime. Ya quiero volver a cargar la mochila pesadota que trae en la espalda. No, no tanto, no tanto. Después te vas a lastimar. Para eso les voy a dar un horario para nada más que lleguen las poquitas cosas. Después te lastimas. Aquí en esta respuesta yo puse esta pero cada quien puede poner la que me platicó o pueden poner otra. algo que hayan hecho y como consecuencia que fue lo que pasó con la otra persona o con el otro niño o con la otra niña. Esto es una un ejemplo de lo que podemos poner porque pues esto lo estamos haciendo todos. ¿Ya lo anotaron? Para hacer el cuadro de abajo díganme le falta poquito. Le falta poquito. Muy bien. Para mí el maestro. Aprendemos más. Ya que me maestro. En el cuadro de abajo vamos a hacer lo siguiente. Dice en equipo de tres integrantes. Bueno, aquí lo vamos a hacer entre todos. Entre todos. Muy bien. Compartan las narraciones que cada uno investigó. Bueno, ahorita las narraciones que vamos a compartir son las que ya hemos leído que es la que se ve ahí. el guerrero coyote iguana, el pájaro y la paloma, la paloma y el pájaro carpintero y la historia que les puse del volcán del Paricutín. Vamos con esas historias a llenar el cuadro siguiente. Y dice el inciso B. Escriban en la tabla el título de cada narración y una causa y una consecuencia que encuentren en la historia. Muy bien, Mildred. Mildred, con toda la actitud. Voy a subirle. Traten de hacer la letra un poquito pequeña para que no vayan a pasarse o si se pasa ni modo. Aquí ya tenemos el primer ejemplo. El guerrero coyote iguana. ¿Qué causa pasó ahí? Bueno, llegaron los hijos de la envidia y como consecuencia un joven va a la isla tiburón para convertirse en guerrero y enfrentarlos. Así de sencillo. Ahora, vamos a hacer la siguiente. La otra historia que era la de la paloma. Anótenle. La paloma y el pájaro carpintero. Que les quepa ese título en el cuadrito. Escríbanlo un poquito pequeño. Yo lo tengo que escribir un poquito grande para que lo alcancen a ver. La paloma y el pájaro carpintero. Vamos a ver de esa narración lo siguiente. Anótenle. Ahora. Pausa. Algo. Una acción que haya ocurrido. Algo. Un hecho que haya ocurrido en esa historia de la paloma y el pájaro carpintero. Sí. El pájaro carpintero se murió. Eso. Vamos a anotarle. El pájaro carpintero amaneció muerto. Se murió. Se murió. El pájaro carpintero se murió. Traten de que les quepa en el cuadrito que está ahí. A mí no me cabe porque mi letra está grandota. Y si la hago chiquita, después ya no la alcanzan a ver. Traten de acomodarlo ahí. Si no les cabe en uno, pues ni modo. En dos cuadritos. ¿Para qué los hacen chiquitos? A ver, déjenme. A ver si puedo hacer un poquito más grande la imagen. No, no puedo. Ahí está. Muy bien. La paloma y el pájaro carpintero. Causa del pájaro carpintero se murió. ¿Qué ocurrió? Pero como consecuencia, no pudo comer qué? El pájaro. Pallas. No pudo comer pallas. ¿Por qué se murió? Por eso no pudo comer las pizas. Que dijo, aunque Dios no quiera. Aunque Dios no quiera y ándele. ¿Para qué anda diciendo eso? Muy bien. Ahora vamos a hacer... A ver si puedo subir. No. A ver si puedo acomodar este. Que se pudiera subir un poquito. Bueno, ¿ya lo anotaron? Ya. Voy a subir este poquito aunque se pegue. No, no, profes. Todavía no. Bueno, en lo que tú terminas, vamos a tratar de hacer el que sigue para que no se nos lleve mucho tiempo. La historia que sigue es del Paricutín, el volcán que vimos ayer. A ver. Acuérdense de la historia de ayer del volcán del Paricutín. ¿Qué causa? ¿Qué hecho pasó? ¿Nació un o se formó un qué? Volcán. Un volcán. ¿Cómo le ponemos? ¿Nació un volcán o se formó un volcán? Se formó un volcán. Muy bien. Vamos a ponerle. Se formó aquí. Se formó un volcán. Traten de acomodarlo en los rengloncitos, ¿eh? Yo les vuelvo a repetir. Se mira grandote por la letra que tengo, pero ustedes traten de acomodarlo ahí en esos cuadritos. Se formó un volcán. ¿Y qué cosa fea pasó porque se formó el volcán? ¿Qué pasó? ¿Quién desapareció? Destruyó tres, siete pueblitos. Muy bien. Eso pasó trágicamente. ¿Le ponemos destruyó o le ponemos desaparecieron siete pueblitos? ¿Qué les gusta? Desaparecieron o lo destruyó. Bueno, el que le quiera poner destruyó y el que le quiera poner desaparecieron está correcto. Yo le voy a poner la primera opción que me dijo su compañero. No, mejor desaparecieron porque destruir así es como si... Desaparecieron... 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 Siete pueblos. ¿Y qué más pasó aparte de que desaparecieron los siete pueblos? ¿Qué más pasaría? ¿No se acuerdan? Yo me acuerdo que le iba a avisar el señor a su esposa, pero no vio que su cabaña se estaba destruyendo. También se destruyó su cabaña junto con los pueblos. ¿Y qué más pasó? Estoy ya, profe. Muy bien. Dice, compartan su trabajo con los otros equipos guiados por su maestro. Comente, ¿cómo identificaron las causas de las narraciones? Las causas, como se los mencioné, son los hechos que pasaron en cada una de las narraciones. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó así lo más? La acción que ocurrió dentro de la narración. ¿Cómo la identificamos? Bueno, aquí yo les ayudé un poco para identificarla de qué fue lo que pasó. Pero ustedes ya tenían una idea porque simplemente les pregunté qué fue lo que pasó y ustedes me contestaron. Porque tenían la idea y sabían de qué trataba cada narración. Si no hubieran leído ustedes ninguna narración, pues no hubieran sabido qué fue lo que ocurrió. Así, profe. ¿Qué pregunta? A ver. Sí, está bien. ¿Qué pregunta les pueden servir para identificar una consecuencia? ¿Qué pregunta nos puede servir para identificar una consecuencia? La consecuencia es el resultado de la causa, de lo que pasó. Así es que la pregunta que nos puede servir para identificar después de haber conocido la causa es. ¿Qué sería? ¿Qué pregunta nos podemos hacer? Y la consecuencia de haber dicho que aunque Dios no quisiera fue? Porque el diosito se enojó y pues lo llevó con él. Ok, eso fue lo que ocurrió. Sí, Mildred. Entonces, para identificar una consecuencia de lo que ocurrió, podemos hacernos preguntas de ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué sucedió después? Pues, saber qué fue lo que ocurrió después de haber identificado la acción de lo, de la causa, del hecho. Sí, de lo que pasó. El resultado de lo que pasó, de la acción. Bueno, si ustedes terminan su primaria, como consecuencia, pues van a recibir su certificado para poder entrar a la secundaria. Si ustedes no terminan la primaria, no les dan certificado, no pueden entrar a la secundaria, aunque ya estén grandotes. Son acciones, son causas, son hechos, que generan una consecuencia como resultado. Si ustedes se portan bien, si ustedes hacen todo, si hacen caso en su casa, de lo que les ponen a hacer, como consecuencia, ¿qué va a pasar? Si hacen las cosas que les dicen. ¿Qué van a dar un premio? Les van a dar un premio. ¿O los van a regañar? ¿Qué van a dar un premio? Los pueden premiar, los pueden felicitar, les pueden dar algún obsequio, etcétera. Pero si ustedes se portan mal, si ustedes no hacen caso, si ustedes nunca hacen lo que les dice su mamá o su papá. Los regañan y no les dan nada. Los van a regañar, no les van a dar nada. Esa sería la consecuencia. A los niños que se portan bien, Santo Claus les trae regalo. Y a los que no se portan bien, ¿qué les trae? Carbón. Carbón. Nada más no vayan a salir como el otro niño. Dime. Yo una vez cuando eran las calificaciones que todos estábamos en segundo grado. Sí. Me saqué el segundo lugar. Ah, muy bien. Me dijeron, ah, pues te presto el celular un ratito. Ah, pues ya ves. Ya cuando estés más grande a lo mejor ya hasta te compren uno. Sí. No, pero ya me están arreglando uno. Ah, muy bien. Así es, cuando nos portamos bien. Disculpa. Me lo dieron el domingo el celular, pero era el centro de carga que no servía y lo mandamos de nuevo. Muy bien, porque te portas bien. Si te portaras mal, no te lo regalarían. Bueno, vamos a terminar. Elaboren junto con su maestro una definición para causa y otra para consecuencia. Entonces decíamos, ¿qué era la causa? Vayan escribiendo. Causa. Ayúdenme a escribir. ¿Qué era la causa? ¿La qué? ¿O el qué? Lo que pasaba. Lo que. El motivo. El hecho, ¿verdad? Vamos a ponerle entre paréntesis hecho, lo que ocurre. Y la consecuencia. Y la consecuencia. Ahí ya no me va a caber. Aquí del motivo, enseguida pueden ponerle de lo que pasó, del hecho. A ver si lo puedo acomodar. A ver si lo puedo acomodar. Lo voy a poner entre paréntesis. Lo voy a poner entre paréntesis. La consecuencia es lo que pasa. El motivo, el motivo, el motivo, el hecho, lo que ocurrió. Y la consecuencia es el resultado de la causa, de todo lo que ya dijimos, para no volverlo a notar. Pero si ya lo anotaron, está bien. La consecuencia es el resultado de la causa. Lo que hayamos hecho nos va a traer una consecuencia. Como mencionábamos ahorita. Si, por ejemplo, ahí escucho, cuando los bebés están llorando. Está llorando el bebé. Le dan la teta. Y cuando le dan de comer, ¿qué pasa? ¿Sigue llorando o se calla? Sigue llorando. Después de darle de comer. Después de duerme. Le trae sucio el pañal. Ah, ¿y cuando le limpian el pañal? Pues ya deja de llorar. Ya se tranquiliza, ¿verdad? Porque los niños lloran por algo. O porque tienen hambre o porque andan sucios. De la causa, el resultado. Así es que lo que pasa, el motivo, el hecho, que es la causa, como consecuencia, pues es el resultado de la causa. Me dicen cuando hayan terminado. Gracias. 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 Gracias.